Áreas de figura de dos dimensiones Empezamos con el cuadrado ¿Cuál es el área del cuadrado? Lado al cuadrado Lado al cuadrado Seguimos con el rectángulo Cuya área es Base por altura, ¿no? Base por altura Seguimos con el triángulo Cuya área es Si esto es la altura y esto es la base No, partido dos Si te fijas, un triángulo es justo la mitad de un rectángulo Entonces su área es la mitad Luego un paralelogramo Que tiene de fórmula La misma que el rectángulo Si esto es la altura y esto es la base Base por altura Luego tenemos el rombo Donde las magnitudes que tenemos que medir Y para calcular su área Son diagonal mayor Diagonal menor ¿Qué más? Trapecio Donde esto es la altura La base mayor y la base menor Su área es Base mayor más base menor Por altura, partido dos ¿Esto está? Y ahora falta Da igual El área es la misma Partido dos El área es la misma Siempre La fórmula es la misma Ahora Tenemos una figura Que son los polígonos regulares Donde los lados Donde los lados Todos miden lo mismo ¿Vale? El círculo Es dos pi r El círculo es Dos pi r La longitud es dos pi r Y el área Pi r cuadrado ¿Vale? Y luego tenemos Los polígonos regulares Aquí tenemos un polígono regular El hexágono ¿Por qué empezamos por el hexágono? Porque todos los demás Son iguales que el hexágono Vamos a ver Tenemos un hexágono De lado L Tienes que recordar Que en un hexágono Los lados Miden lo mismo Que el radio De la circunferencia Donde está escrito O sea que esto Mide lo mismo que esto Entonces Para todos los polígonos regulares El área es Perímetro Que voy a señalar Con una P Por apotema Que va a ser AP partido 2 Yo puedo dividir Esta figura Si te fijas En los seis triángulos Que la componen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Ok? Entonces con los seis triángulos Que la componen Si te fijas El área sería La suma de los seis triángulos Tenemos el apotema Que sería La altura del triángulo Y estos seis lados La suma de estos seis Forman el perímetro Entonces sería El perímetro Que es todo esto Sería la base De este gigantesco triángulo Por el apotema Que es la altura Del triángulo Partido 2 A mi me gusta Que la gente sepa De donde sale La fórmula Que no se han inventado Vamos Entonces ¿Cómo calculo? El área De un hexágono De lado Por ejemplo Dime un número Diez No tenemos el apotema Pero lo podemos calcular ¿Cómo calculamos el apotema? Como tenemos Un triángulo rectángulo Donde esto mide diez Y esto también mide diez Digo equilátero Donde esto mide diez Y esto mide diez Podemos dividirlo En dos triángulos rectángulos Donde esto mediría Cinco Y esto mide diez Entonces podemos sacar el apotema Usando el teorema de Pitágoras Esto sería Diez al cuadrado Igual a apotema al cuadrado Más cinco al cuadrado Diez al cuadrado es cien Más veinticinco O sea que el apotema al cuadrado Es setenta y cinco Por tanto el apotema sería La raíz de setenta y cinco Que es ocho coma sesenta y seis Entonces el área de este hexágono sería Perímetro ¿Seis o seis periódicos? No No es periódico Es un número que te va a salir De aquí para adelante Un montón de veces Perímetro sería Diez por seis Porque tiene seis lados Por apotema Que hemos visto que nos da Oso sesenta y seis Partido de dos Sesenta por 259,8 Unidades cuadradas ¿Vale? Como no le he puesto unidad Y esas son todas las áreas Que tienes que saber Y ahora vamos con la figura ¿Vale? ¿Vale? Gracias.